Estamos con José Pinto, capitán de la selección de Guatemala. José, lamentablemente no logran la clasificación, pero ¿qué se lleva a Guatemala a la participación de este torneo? Pues estamos muy dolidos, muy tristes, la verdad, por no haber clasificado Copa Oro. Creo que era un objetivo muy claro, pero pudimos formar un grupo muy unido, una familia que luchó hasta el final. Lastimosamente las cosas no salieron, pero el grupo le ha sido. ¿Qué opinan del oponente que se encontró en el día de hoy en Guadeloupe? Un rival fuerte también, que sabe jugar al fútbol. Fue un lindo partido, un buen espectáculo. Nos fuimos hasta los penales y eso está claro que fue un buen partido. De parte de los dos buscamos ganar el partido. Lastimosamente no lo pudimos hacer en el tiempo reglamentario y en penales que hemos eliminado. Gracias.